Me han llamado urgentemente de Ciudad de México para una misión muy, pero muy importante. La exposición del popular programa infantil 31 minutos compuesta por títeres, sets, ambientaciones, canciones, videos y material inédito llega al Museo Friends Mayer. Después del gran éxito de la exposición Museo 31 en el Centro Cultural La Moneda, en Santiago, Chile, en donde se presentó a principios del 2024 y tras una gran expectativa por parte de todos sus fans mexicanos, por fin llega al museo. Esta retrospectiva de los 20 años de historia del popular noticiero infantil chileno 31 minutos, que incluye títeres, objetos y maquetas. Backstage de los episodios, canciones de la serie y microdocumentales que revelan las curiosidades y anécdotas más hilarantes de Tulio Triviño y compañía. El vínculo de 31 minutos con México se remonta al año 2006, cuando se comenzaron a emitir todos sus episodios. De igual forma, es en México, donde existe la mayor fanaticada de 31 minutos fuera de Chile. Museo 31 nace como fruto de la colaboración entre Fundación Internacional Teatro Amelia Plaplac, con la curaduría y museografía de José Delano. Busca acercar a las audiencias a nuevas formas de diseño y apreciación artística, reconociendo la representación de los públicos infantiles en los temas actuales del mundo, y el impacto de estos, así como una forma de divulgación del conocimiento, mediante nuevas estrategias más cercanas a las infancias y grandes audiencias. Museo 31 está dividida en 18 capítulos que recorren desde los orígenes del programa televisivo, la recreación de los talleres de utilería y títeres, el set de Tulio Triviño, materiales que han sido parte de los espectáculos y conciertos de 31 minutos, fragmentos de algunos de los capítulos más icónicos, así como elementos gráficos y audiovisuales del detrás de cámaras de este fenómeno televisivo y musical. Vale la pena destacar que, al igual que Friends Mayor, Tulio Triviño, personaje principal de 31 minutos, es un gran coleccionista de arte. Inspirado por la generosidad de Friends, Tulio abrirá, por única vez, las puertas de su galería hermosa y desconocida, la cual incluye además obras gemelas entre las colecciones de ambos para el disfrute de todas y todos. Esta exposición se nutre, además, con un rico programa público compuesto por activaciones dentro de la exposición, recorridos guiados, conferencias, visitas especiales y talleres para todas las edades. Museo 31 busca acercar a las audiencias a nuevas formas de diseño y apreciación creativa, detrás de los procesos del icónico show. Me han llamado urgentemente de Ciudad de México para una misión muy, pero muy importante. Al Friends Mayor, amigo. ¡Ya se va el avión! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!